¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo importante, como decía recién, es armar un buen grupo, un buen vestuario en donde todos nos sentamos bien para jugar. Y bueno, con respecto a mí, yo bueno, me inicié inferior en Argentino Junior, después tuve paso por varios clubes, soy un 9 de área, luchador que va bien arriba. Y bueno, después de tratar de hacer caso a la orden estática que me dé el entrenador. Y nada, y eso. Bueno, ¿cuántos años, Alejandro? 28. 28 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo hablaste del último paso en Crucero? Bueno, Crucero fue una temporada muy importante, donde se logró el ascenso, así que ya con eso, que esperemos, bueno, se pueda dar acá también, pero hay que estar los pesos en la tierra, esto recién arranca, así que hacer una buena retemporada, tratar de buscar una regularidad, que eso es lo que lleva a los clubes siempre lo más alto posible. Bueno, ¿qué es lo que te sedujo la propuesta económica? Vos decías recién que tenías referencia de Central Norte, que te hablaron bien del club, el hecho de venir a jugar en una ciudad futbolera. Sí, no, lo que me sedujo es que en un principio es un club que se va a tirar a ascender, a pelear bien arriba, y todos los jugadores eran lo que aspira y lo que quiere. Después hay un entrenador que también, club donde va a pelear arriba, y bueno, un club que tiene mucha gente, la verdad que es lindo, hay otros clubes también en la ciudad donde tenés la posibilidad de jugar un clásico. Vas a jugar dos clásicos, cuatro en realidad. Claro, así que eso es muy importante, así que esperemos estar a la altura y bueno, llevar a Central Norte lo más alto posible. ¡Gracias!